Música Yo la veo bien, excepcional Una vaina bien, como debe de ser Como la esperaba No tendría que ser más Bueno, está perfectamente bien ¿Le gusta a ustedes esa medida? Claro, porque estamos más cómodos Y es más ambiental La gente todavía más bonita ¿Y el sol no le molesta a ustedes de aquel lado? Bueno, porque ya no me molesta un poco Entonces nunca hay que decir igual algo No ponga sombra y yo valgo Ustedes tienen otra ventaja en este lado Porque este es perfecto No, se siente el progreso en el parque rural ¿Se siente incómodo ustedes? Por un lado me siento incómodo ¿Y por qué te siente incómodo? Porque marqué un lado, entonces otro compañero Te lo cogió Yo me siento incómodo Entonces yo Quiero ponérselo claro a él Y que me deje a mi lado tranquilo Porque es una bota que tengo demasiados años aquí trabajando Entonces yo no quiero Tener problemas con mi compañero Se siente bien Uno de los mejores amigos que está trabajando Ahora Mira lo que hace con nosotros Olimpiabotas que no lo había hecho ningún síndico O en ningún lado No aquí, no fue en ningún lado De la gestión Le ponen silla de esa prenda Entonces hay una silla que vale Una bicicleta Eso es gratis Es gratis Lo único que yo le digo a ustedes Que nos pongan una silla Una silla Que cualquier compañía que pueda A nosotros poner una silla Sea de viva, sea de presidente Sea de lo que sea Que vengan a chequear esto Y se muevan Ponan 12 silla Para que nos den esa oferta Esas sillas van a ser gratuitas 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 Ah